Al parecer Daniela Ospina se molestó cuando le hablaron de Chanon de Lima. En días pasados se conoció que Daniela Ospina había viajado a España. Allí la idea era que Salome pudiera pasar unos días con su papá y el pequeño Samuel. Sin embargo, algo que llamó la atención de los seguidores tanto de Daniela como James es que la deportista compartió también con Chanon. Así las cosas, varias se preguntan si ambas mujeres se llevan bien. De hecho, se sabe que en realidad las dos mantienen una relación cordial y madura, pues no tienen motivos para llevarse mal. De eso quedó prueba cuando Daniela Ospina comentó una foto de Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo. En la publicación, Daniela halagó a Georgina diciendo preciosa. Una persona le comentó tratando de incomodarla diciendo no más que Chanon de Lima. Ante eso, Daniela respondió diciendo que seguramente las dos estaban preciosas. Así demostró sumadores frente al tema del que más de uno le ha hablado del pasado. Señores, si ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios. Los invito para que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV. Somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Besos, besos.